Estamos con Florencia Nunciata y también con Fabiola Macchione. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bien. Muy buenas tardes. Les vamos a presentar, las chicas que nos acompañan, bióloga de la UNC, además investigadora del CONICET, ¿verdad? Licenciada en Psicología, psicóloga y también investigadora del CONICET del Instituto Martín Ferreira. Instituto Ferreira. Bien. La noticia es que en el UNC Innova, del que hablamos tanto nosotros, una de las investigaciones distinguidas tiene que ver con un trabajo de las chicas que es este kit de detección precoz de la exposición, digamos, del feto al alcohol. ¿Lo dije más o menos bien? Sí, está bien. Bueno, nos pareció muy interesante la investigación. Ahora queremos que nos cuenten ustedes de este kit y de este trabajo que vienen haciendo desde el CONICET y que vincula a distintas áreas, o en la psicología en este caso y la biología también allí. ¿Quién quiere arrancar? Bueno, nuestra propuesta viene de una línea de investigación bastante extensa que surge del Instituto de Investigación Médica de Mercedes Martín Ferreira, del laboratorio de alcohol dirigido por el doctor Juan Carlos Molina. Y se hizo mucha investigación preclínica, que es con animales de experimentación, sobre las distintas consecuencias que provoca el consumo de alcohol durante el embarazo en el desarrollo del feto y del neonato. Esto se hizo a nivel de animales y a partir del año pasado empezamos a investigar con humanos. Entonces hicimos como un convenio con el hospital Misericordia, el servicio de neonatología, que está dirigido por el doctor Luis Ahumada, y comenzamos a hacer nuestros estudios, que ya tenían mucho sustento y resultados en términos preclínicos como de 20 años de investigación, en humanos. También se había empezado a hacer el humano en la maternidad nacional en el año 2000, y esto también es como la primera fase, y esto es la continuidad de lo que hicimos en la primera fase, que también va en la misma línea o favorece a los resultados que tuvimos en la maternidad y en animales. Es toda una misma línea que concuerda, digamos. Una investigación que se va haciendo a través del tiempo, pero que va teniendo distintas escalas, digamos. Esta con la escala ahora ya en trabajos sobre niños o seres humanos. Sí. ¿Qué resultados han visto ustedes y que llevó después a la presentación de esta investigación en base a este kit? ¿Qué es lo que fueron detectando? Bueno, nosotros en el laboratorio hace un par de años, cuatro o cinco años, empezamos como a agregarle un plus al estudio de la exposición a la droga durante estas etapas tempranas del desarrollo, en lo que es la respuesta cardiorrespiratoria de los organismos, animales o seres humanos. Y, digamos, el sustento de este kit es pruebas cardiorrespiratorias en una evaluación olfativa para detectar cómo el neonato reconoce el olor de la droga y genera una respuesta cardiorrespiratoria acorde a esa exposición al olor de la droga. Esa respuesta cardiorrespiratoria varía en su respuesta frente al olor, si la madre estuvo consumiendo alcohol y el feto estuvo expuesto a la droga o no. Entonces hay una evidencia de efectos deleterios sobre cómo responden esos bebés cardiorrespiratoriamente si estuvieron preexpuestos a la droga. Bien. Hay un reconocimiento. Exactamente. Hay muchas cosas a lo que decir. Justamente, el kit es un reconocimiento olfativo. Entonces, nosotros, claro, nuestra propuesta que surge de este estudio que ya hicimos el año pasado con un N, que es la cantidad de sujetos necesarios para los grupos de investigación, para los grupos experimentales, suficiente para que el resultado sea fehaciente, válido en términos científicos, para que arroje resultados preocupantes en términos de políticas de salud y programas sanitarios acá en Argentina. Por eso nos alarma mucho nosotros. Ya nos venía alarmando con las investigaciones anteriores y esto, al ser tan evidente, nos preocupa aún más, pero también nos motiva a seguir trabajando en esa línea. El kit es una prueba olfatoria en donde a niños sanos que tienen parámetros de nacimiento normales, como un peso adecuado a la edad gestacional, como una edad gestacional a término de más de 38 semanas de gestación, no han sufrido ningún problema de retraso de crecimiento intrauterino, ni ningún problema durante la gestación, por lo menos anatómico o morfológico, como diabetes, hipertensión de la madre o alguna de esas cosas. Entonces son varios parámetros que se tienen en control y la población es niño sano. Niño que está ahí luego de haber nacido, 48 horas posnacimiento, permanece en el hospital. Nosotros hacemos este screening de evaluación olfática que nos permite detectar si ese niño fue expuesto al etanol durante la gestación y en qué nivel. Si fue expuesto en un nivel infrecuente, si fue expuesto en un nivel moderado o si fue expuesto en un nivel de consumo de tipo social problemático que se llama atracón. El consumo binge, para los que trabajan en esto, pero es el consumo por atracón. Al trabajar con dosis no teratológicas, no son dosis de una madre que sea adicta, sino que es un consumo, por ejemplo, una madre que consumió alcohol durante un casamiento, una fiesta, un asado familiar, el día del padre y la madre. De hecho, cuando hacemos las entrevistas, sugerimos que recuerden sobre esos eventos en los que dicen, no, no tome alcohol. Ah, pero el fin de año sí, ah, pero mi cumpleaños, ah, pero... Bueno, entonces esos consumos tienen que ser de más de cuatro tragos por ocasión para que nosotros lo consideremos peligroso en el sentido de que provoca las respuestas que no nos gustan, que son este desacoplamento cardiorrespiratorio. Bien, primero felicitarlos porque la verdad que la iniciativa de este kit me parece que es maravilloso, sobre todo por este tema que se venía hablando mucho de la cuestión de los embarazos y el consumo de drogas, ¿no? Ahora, vamos a lo que ustedes vieron en esta investigación con este N número de pacientes que, o de niñitos o de recién nacidos que sometieron al test. ¿Qué resultados obtuvieron? Lo que nosotros vimos es que los hijos de madres que consumieron con este tipo de consumo social problemático, que es el de cuatro vasos de cerveza, de cuatro a cinco vasos de cerveza por ocasión, o de vino, o dos vasos de Ferne o más por ocasión, por ejemplo, una noche me tomé un vaso a las 10 de la noche y otro vaso a las 12 de la noche, de Ferne, que tiene mayor graduación alcohólica, es considerado por nosotros el consumo por atracón problemático. Y lo que vemos en los niños es una disminución en su frecuencia respiratoria y cardíaca cuando son expuestos al olor a la droga, demostrando un aprendizaje asociativo entre ese olor a la droga, que ahora son reexpuestos, y la respuesta que realizaron mientras estaban en la panza. Exactamente, que ya era una respuesta de desacoplamiento cardiorrespiratorio, pero estaban intoxicados en la panza. Ahora, cuando nacen no están intoxicados, pero al ser expuestos a una clave, eso se llama clave sensorial, que es el olor, generan esa misma respuesta. ¿Y en qué cantidad de niños detectaron que eso pasaba? Bueno, eso, bueno, nosotros utilizamos alrededor de 90, 95 bebés, pero eso pasaba en 35 niños, teniendo en cuenta, para hacer investigación en humanos es mucho más difícil que hacer investigación en animales, las cuestiones éticas, las aprobaciones, que tienen que tener variables que sean más o menos controladas, como esto de que el peso, la gestación, la talla, el perímetro cefálico. Entonces son en 35 niños, es una población aleatoria de niños que si van a ir a su casa como niños sanos, sin riesgo, más de un tercio, presentaba eso. Exactamente, y además presentan, que esas son las imágenes que están pasando ahora, unidades de acción facial, que son microexpresiones faciales, que son autónomas, que no son voluntarias, de agrado y preferencia, frente al olor a la droga, y no así, cuando eran estimulados, con otros olores nobeles, como puede ser el limón, por ejemplo, un olor que no provoca de por sí nada particular, porque no estuvo asociado durante la gestación. Entonces veíamos mayor conducta de sonrisa, de succión, lengueteo, frente al olor a la droga, que son conductas de preferencia, y no así, en los hijos que no fueron expuestos al etanol, o esos mismos niños que sí fueron expuestos al etanol, pero que ahora le poníamos olor a limón y no a etanol. O sea, que es diferencial, es una discriminación olfatoria diferencial, generando ese acoblamento cariorespiratorio y comportamental, ¿no es cierto? Bueno, un poquito, digamos, el kit, la idea es implementar esta prueba olfatoria sencilla, económica, que requiere un entrenamiento por parte de los profesionales mínima, para complementarlo con la implementación de test de desarrollo, de neurodesarrollo que ya existen, digamos, en la clínica y para el diagnóstico, pero que no han sido nunca utilizados para la detección de la exposición a esta droga, porque la exposición al etanol en dosis subteratogénica, o sea, que no hay un consumo excesivo, y no hay un desarrollo de lo que es el síndrome de alcohol fetal, también puede desarrollar en dosis más bajas un espectro de desórdenes por la exposición a la droga. Este espectro de desórdenes es muy difícil ser detectado en el diagnóstico cotidiano. En lo habitual. Entonces, pasan desapercibidos y son... Como por ejemplo, ¿qué desorden? Bueno, está el síndrome del TDAH, digamos, el trastorno de hiperactividad tan común en los niños cuando ingresan a la edad escolar, también está asociado a un aumento en la frecuencia de los trastornos asociados al autismo, y son todas cosas que pasan desapercibidas en niños, el bebé se va a su casa con su mamá pensando que está todo en orden, y cuando ingresan a la edad escolar, empiezan a aparecer, o antes, empiezan a aparecer estas dificultades en el aprendizaje, en la sociabilización, que muy probablemente se hayan podido detectar y prevenir desde un tiempo mucho... En el desarrollo, claro. Claro, en la primera infancia, en los primeros meses de vida. Y luego... Estos test que todavía no se aplican a la detección del desorden, de los desórdenes que puede haber generado la droga, sería la segunda parte de este kit. Entonces, la prueba olfatoria y la implementación de test de desarrollo orientados a la detección de los desórdenes. Pienso en generaciones anteriores a las nuestras, incluso... Donde nada se estudiaba. Donde nada se estudiaba, y nuestras madres, quizás en un momento de honestidad brutal, pueden decirnos, sí, yo fumaba cuando estaba embarazada, o sí, cuando iba a alguna fiesta, tomaba un vaso de alguna vida alcohólica. En el embarazo, ¿un vaso ya puede afectar a lo largo del embarazo? ¿Puede dejar algún tipo de secuelas en el feto, en el que está allí creciendo en el vientre materno? Bueno, nosotros, por 30 años en trayectoria del laboratorio, y por, digamos, el conocimiento... Sí, estamos hablando con científicas, ¿eh? Quiero que nos llevan, que no, los investigadores del CONICEN. No es que estamos hablando de una charla con personas que tienen opinión sobre el tema, nada más. Sí, consideramos que no existen dosis seguras donde uno pueda decir, hasta acá puedo consumir y no va a pasar nada. Tampoco quiero llevar alarma a la sociedad, porque estamos hablando de seres vivos, donde todos sabemos, como la medicina siempre se dice, uno más uno no es dos, y a lo mejor consumió y no pasa nada, o a lo mejor consumió mucho menos de lo que debería haber consumido para tener la alimentación. Sí, pero cabe la recomendación como mínima con esta base científica. La recomendación es que no hay dosis umbral, la dosis mínima que nosotros nos deje tranquilos de que no va a provocar ninguna consecuencia negativa, ni en términos funcionales, ni en términos anatómicos o morfológicos. Entonces, no hay, no hace nuestra recomendación, así como para conducir es alcohol cero durante el embarazo y preferiblemente durante la lactancia también es alcohol cero. También es la lactancia, también es la lactancia. Sí, también es la lactancia. Y más aún, siendo que es muy probable que la madre que consume alcohol durante la lactancia, de tipo social, sin que sea una madre que diga, yo no consumo alcohol y luego se da cuenta que sí consumió, porque es muy inconsciente el consumo al ser una droga legal, como el cigarrillo, dice, no, yo no consumí, o no es algo que me preocupe. Hay estadísticas de prevalencia de consumo de alcohol durante la lactancia que también esas mismas madres consumieron algo de alcohol durante el embarazo. Entonces, eso es doblemente preocupante porque se refuerza el aprendizaje que se realizó durante la etapa fetal. Sin embargo, durante la lactancia, el alcohol es vehiculizado por la leche materna. Si la madre consume alcohol y le da a amamantar al niño, es vehiculizado por la leche materna y ese alcohol termina de estar en la leche, digamos, la leche está limpia seis horas después de que consume alcohol la madre. O sea, varios eventos de... Y la verdad que los chicos comen antes seis horas. Claro, cada tres horas o cada dos horas se recomienda que el niño se alimente porque es su única alimentación, por lo menos eso se promueve como... Exactamente. Entonces, a las seis horas recién, esa leche se encuentra libre del contenido alcohólico y el alcohol lo que provoca, en el momento de lactancia particularmente, es que el niño no pueda succionar, se tenga que succionar más para poder alimentarse. El nutriente no sale de la misma forma que si no estuviera intoxicada la madre porque hay una inhibición de oxitocina. El mismo cuerpo. Bueno, eso también es claro. Pero eso es muy bueno poder saberlo. La verdad que están diciendo cosas que la gente no sabe y que se empieza a entender con esto. Hay un hito social que sugiere o promueve el consumo de alcohol para favorecer la lactancia. Y sin embargo, hay evidencias científicas que indican que la hormona que es la oxitocina y la encargada de que la leche se eyecte de la mama, está inhibida su participación por la influencia de la droga. O sea, abolimos, digamos, Basta de ese mito popular, vemos lo que baja, es una recomendación que no va a más. Cosas que se repiten sin fundamento y que, claro. Otra cosa, bueno, capaz que ya me voy del tema, pero la limpieza del pupito, de los ombligos, en los neonatos con etanol, también hay países del primer mundo donde ya se está tratando de cambiar por otra sustancia. Claro, todavía sigue siendo un vínculo. Es más, siempre con alcohol, sí. Sí. Bueno, tratar de cambiar la sustancia de limpieza por otra que sea no una droga. Claro, no una droga, exactamente. Por manera legal. ¿Hay alguna estadística a nivel nacional o mundial que diga qué porcentaje de mujeres que dan transcurso a un embarazo consumen alcohol o han consumido alcohol en ese periodo? Sí. Los estudios epidemiológicos están un poco vacíos. Digamos, no nos dan estadísticas tan certeras, pero hay algunos estudios de investigadores del CONICET, por lo menos un grupo de investigación de Santa Fe, que dice que el 75% de las mujeres embarazadas consumen alcohol aunque sea una vez durante el embarazo. ¿Cuándo es lo que repetí el número? El 75% de las mujeres embarazadas consumen alcohol aunque sea una vez de tipo social, aunque sea un vaso, dos vasos, el Día de la Madre. Final Navidad. Exactamente. Y el 15% de esas mujeres que consumieron alcohol durante el embarazo consumen con el tipo problemático para nosotras, que es el consumo por atracón o el consumo binge, eventual, que es eventual. Es por ocasión. En una ocasión consumí más de cuatro tragos, que es más de cuatro vasos de cerveza de vino o más de dos vasos de perne por ocasión. Eso, el 15% de las mujeres en Argentina. O sea, que es algo que tiene una prevalencia bastante importante. Es fuerte. Y que no se está teniendo en cuenta, digamos, como una problemática sanitaria. Y esa es nuestra idea del kit. Entender que esos niños son una población de potencial riesgo. No quiere decir que todos vayan a desarrollar los futuros síntomas, las consecuencias negativas a posteriori, pero sí son niños de riesgo que es necesario categorizarlos como tal y que tengan un seguimiento. Exactamente. Y que tengan un seguimiento. Exacto. Porque si no después se agarra el problema ya muy avanzado y obviamente, como siempre, es más complicado de solucionar. Claro. Claro. Bueno, la verdad que... Que aquí es lo que se está marcando. Está claro, está claro. Y esto que vos decías, ya yo escuchaba, ahora ustedes lo cuentan de esta manera, pero de hacer notas muchas veces para los noticieros, cuando ibas a veces allí al neonatal que queda por aquí también, nos decían que estaban viendo cada vez más situaciones de niños que presentaban esto. Bueno, con esto que están contando ustedes, que ya les aparece el kit y estos estudios que hacen, nos queda un poco más que ver el panorama. Primero felicitarlas, de verdad, otra vez, por estos aportes a la salud pública. Y antes de despedirlas, quiero que me cuenten el lugar donde trabajan. Porque cuando nos visita gente así como ustedes, que nosotros son científicos, investigadores, queremos conocer un poco más también de qué hacen y dónde lo hacen. ¿Dónde están ustedes? Bueno, nosotras trabajamos en el Instituto Ferreira, este Instituto de Investigación Médica. Bueno, ella está realizando su tesis doctoral ahí, donde su parte experimental de producción de su tesis son estos experimentos, algunos en animales y otros en seres humanos, que los de seres humanos fueron realizados en el servicio de neonatología del Hospital Misericordia. Y yo, que soy como más de la parte de los estudios preclínicos, estaba trabajando en el Instituto Ferreira y también me mudé y siempre colabore, trabajé en colaboración con la Facultad de Psicología, donde realizamos también otras partes de los estudios. Bien, bueno, tanta investigación que hay. Son como tres lugares a donde vamos. Las cosas que uno no sabe que pasan. No, la Universidad Nacional de Córdoba tiene... Y junto con el CONICET, porque cada facultad tiene su instituto y que trabaja con el CONICET, uno va conociendo un poco todo cómo va ese mapa y se va sorprendiendo de todo lo que se va haciendo. Y aparte lo minucioso que es ese trabajo. ¿Cuánto tiempo llevan en esta investigación? ¿Y la línea? Estos experimentos de bebés, solo dos años. Solo lo de bebés, dos años, pero inició también en la Maternidad Nacional con otra mujer que trabajaba con nuestro director, que se llama Ana Fas, en el 2000, y con animales desde 1980. Y hay un punto también que ustedes deben tener esa característica, que saben que en las investigaciones no hay un tiempo, a lo mejor, para que uno pueda llegar a encontrar en la hipótesis en la que está trabajando. Y no. Ojalá. Pero eso me parece que está bueno destacarlo. Para promover el capitalismo, tuviéramos un tiempo donde decir, bueno, estos experimentos se corren y tal va a ser el resultado. No, la verdad que es siempre incerto. Un trabajo para ansiosos. Pero eso es muy loable también. Aunque todo lo hable. Investigar, ensayos, error. Lo que sí sabemos es que no sabemos cuánto tiempo, pero sí todo el tiempo. Claro. Porque, digamos, estamos todo el tiempo haciendo experimentos. No solamente hacer el experimento, sino analizar los resultados. Reviendo. Ver la calidad de los resultados. Claro, planificar los diseños. Interpretar los resultados, escribir. Bueno, es todo. Bueno, muchas gracias por la visita. No, gracias a ustedes. La verdad, antes hablé con ellas y estaban con un poquito de temor. Esto de venir a la tele a veces, al principio, la primera vez, suele ser un poquito a veces... La sacamos del laboratorio. Claro, la sacamos de su lugar. Ahora si la llevan a nosotros al laboratorio, te quiero ver. No, nos falta mucho todavía. No, no podemos arrancar. Nos vamos a arrancar. Así es. Sí, felicitaciones y muchas gracias. En serio por la visita. Gracias a ustedes. Y bueno, ya la próxima tendremos que ir nosotros al instituto. Por supuesto. ¿Cómo no? ¿Están invitados al instituto y al hospital? Al hospital, claro que sí. Excelente. Mucha gente ahí también, hemos ido a tantas guardias. A ver la trascienda de... Sí, sí, contar un poco también de lo que pasa por allí. Y esto que decíamos nosotros, tanta investigación, tantas cosas. Por ejemplo, ahora con UNS e Innova nos enteramos de este kit. Y para mí es fundamental el tema de salud pública, fundamental. Sí, nosotros apuntamos a la prevención y la promoción de la salud. Claro. Para esa parte del circuito de salud pública estamos haciendo todas las investigaciones. No te quiero preguntar a vos en tus embarazos si has tomado alcohol para no ponerte en estación incómoda. No, 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 me hago cargo. Yo tomé algo, sí. Un vasito era, sí. No era todos los días, pero sí, me daba un vasito. Bueno, ahora me quedé pensando. Sí. Bueno. ¿Cómo son las líneas? ¿Cómo están las líneas? Yo creo que están bien. Bueno, hemos aprendido mucho. Lo importante es difundir la toma de conciencia. Sí, eso nos mandamos. Y cuenten con el programa y con el canal justamente para este tipo de acciones. Bueno, muchísimas gracias.